La muerte no significa nada para nosotros. Cuando existimos, la muerte aún no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces no existimos. Epicuro fue un filósofo, disidente, cuyos padres habían nacido en Atenas, pero emigraron, y él nació en Samos en el año 341 a.C. y falleció en Atenas, donde se mudó a lo largo de su vida y murió en el año 271 a.C. Él tenía una visión bastante particular, pero también compartidas por otros filósofos de la época. Dentro de su visión del cosmos, él entendía que el universo estaba formado por átomos, que eran pequeñas porciones de materia, y a su vez que el alma existía, como también diría Platón, sin embargo era otro tipo de alma, era un alma también formada por átomos, es decir, que un alma material. También creía que el universo era infinito, y eterno, y tenía una mirada que iba en contra con esa visión fatalista común de la época y también con ese pensamiento de que el destino ya está escrito y no podemos hacer nada para cambiarlo. Epicuro era un forastero, ya que era medio ateniense, no había nacido ahí, pero se había mudado y además también su familia provenía de Atenas. Sin embargo, esto en aquella época era algo bastante importante y no pasaba por alto el hecho de que no fuese completamente ateniense. Era algo que molestaba, que hacía una especie de sonido, que hacía una especie de ruido, por lo cual no era completamente aceptado por la sociedad de aquella época. Esto marcaría sin duda su filosofía, su manera de ver el mundo. Además, él sufría de dolores físicos, lo cual también influenció su manera de entender la vida. Para él, la felicidad era el placer, pero no el placer como lo entendemos hoy en día cuando se habla de donismo se entiende una búsqueda de ese placer desmedido, de ese placer que termina doliendo. Sin embargo, Epicuro plantea una definición totalmente distinta. Él nos diría que el placer es la ausencia de dolor. Es muy interesante cómo define por la negativa, define el placer como el escape a todo eso que nos perturba, a todo eso que nos quita de nuestra armonía. Es por eso que para él la felicidad era tener el alma imperturbable, es decir, alcanzar la ataraxia. En este sentido criticaba a aquellas personas que buscaban el placer de manera desenfrenada, a toda costa, pero también criticaba a aquellas personas que renunciaban a todos los placeres de la carne, a todos aquellos placeres físicos, porque creía que debía buscarse un punto medio entre estos dos extremos, entrevivir solamente para el placer carnal y entrevivir evitándolos. Ya que esta visión del placer nos obliga a escapar del dolor. Por lo tanto, si nosotros tenemos una noche de fiesta y de alcohol, de drogas, y en ese momento en teoría la estamos pasando bien, pero al otro día nos empiezan los dolores de cabeza, dolores de hígado, nos duelen los pulmones, nos duele el cuerpo, entonces fue un falso placer, ya que en ese momento estuvimos bien, pero a la larga nos generó un dolor que incluso fue más agudo que el placer que sentimos aquella noche. Epicuro también opina sobre la mitología, sobre estos cuentos religiosos que sirven para darle forma, darle estructura a las sociedades, y él nos diría que los mitos son falsedades que nos amargan la vida y que no debemos prestarle tanta atención, no tenemos que tenerle miedo a los dioses, ya que de existir esos seres no estarían preocupados por lo que pasa acá en la tierra. Él desarrolló una filosofía de vida sencilla y autosuficiente, creía mucho en la importancia de estar rodeado de amigos, la amistad como un pilar clave para alcanzar la felicidad y la paz. Fue de tal manera que a la edad de 35 años fundó lo que se conocería como el jardín. Se compró un terreno y una pequeña casa a las afueras de la ciudad de Atenas, alejado, metido en la naturaleza. Era un lugar que estaba lejos de la polis, lejos de ese lugar donde vivía la decadencia, los dolores de cabeza, la ansiedad y ya vemos cómo hay un paralelismo a lo que sucede hoy en día, que un montón de gente se está yendo o quiere irse de las ciudades hacia el campo, hacia la naturaleza. Ya para aquella época Epicuro se dio cuenta de esto y fundó el jardín, este lugar rodeado de vegetación donde básicamente se juntaba con sus amigos, los cuales incluían mujeres, esclavos, hombres, todos eran aceptados y esto no era muy común en aquella época. Bien sabemos que los ciudadanos eran solamente los hombres que eran de Atenas, mayores de edad y libres. Las mujeres no tenían lugar dentro de aquellas escuelas filosóficas, tampoco los esclavos. Sin embargo, Epicuro eligió tener una filosofía de lo sencillo, de compartir con los amigos, de compartir en armonía. Tal es así que había una inscripción en la entrada del jardín y decía lo siguiente Extraño, tu tiempo será agradable aquí, en este lugar el mayor bien es el placer. Frente a la ley, la amistad. Epicuro creía que es la amistad la que permite a la humanidad vivir en paz y en armonía. Él cree que entre amigos todo es más fácil de decidir, todo es más fácil de hacer. Se alcanza naturalmente un orden por el cual no harían falta una serie de leyes ni de normas ni de Estado ni de burocracias para vivir ya que el hombre sabe vivir naturalmente. Solamente tiene que cultivar en su corazón la amistad con los demás y así se lograría el gobierno perfecto. Y yo me hago la pregunta ¿harían falta las leyes en un mundo de amigos? ¿harían falta los políticos? ¿el poder? ¿la policía? Ahora vamos a pasar al tema que nos convoca esta noche y tiene que ver con el tetrafármaco. Tetra significa cuatro y fármaco significa medicina pero también veneno. Es muy interesante lo que nos plantea Epicuro. Nos va a dar cuatro pasos, cuatro medicinas con las cuales vamos a poder curar el alma. Originalmente el tetrafármaco era un compuesto de cuatro medicamentos cera, cebo, brea y resina pero Epicuro lo agarra simbólicamente, filosóficamente y lo resignifica. En realidad esto llegó a nosotros gracias a Filodemo de Gadara que fue quien conservó el tetrafármaco creado por Epicuro en un papiro de Herculano y el tetrafármaco nos plantea lo siguiente No temas a los dioses No te preocupes por la muerte Lo que es bueno es fácil de conseguir Lo que es terrible es fácil de soportar Vamos a hacer un pequeño análisis de estas cuatro frases que son muy breves pero a la vez esenciales que encierran una gran filosofía y una gran reflexión dentro de ellas Comenzamos por la primera No temas a los dioses En aquella época en Grecia existían los mitos y eran muy fuertes las personas creían firmemente en esta mitología en que los dioses eran iracundos y que si ellos no hacían lo que los dioses esperaban entonces vendría el caos la catástrofe lo cual sin duda infundía el miedo entre la sociedad y era este mismo miedo el que no permitía a la gente ser libre expresarse ser más allá de las limitaciones que estos dioses imponían Hoy en día esta afirmación sigue siendo útil bajo mi punto de vista ya que si no tememos a los dioses ¿a qué le vamos a temer? Por lo tanto es una invitación a borrar todos los temores que podamos tener porque si deja de existir el temor a Dios que es el creador de todo lo que existe entonces no hay más motivos para temer a nada esto nos permite liberarnos de las cadenas que nos esclavizan a ciertos pensamientos a ciertos miedos a cierta ética a la vez a cierta moral a ciertas expectativas que tienen los demás hacia nosotros o incluso que tenemos nosotros inconscientemente hacia nosotros mismos el primer remedio para curar el alma y alcanzar este estado de armonía es no temer a nada no temer a los dioses en segundo lugar y siguiendo un poco esta secuencia lógica nos habla de la muerte y nos dice no te preocupes por la muerte y tiene todo el sentido porque desde el momento que nacemos la muerte está asegurada es decir que la muerte es parte de la vida si estamos vivos es porque vamos a morir en algún momento porque lo que tiene principio tiene final entonces no tiene sentido estar preocupándose por algo que es inevitable y además por otra parte ni siquiera sabemos si es algo malo ya que desconocemos el verdadero sentido y profundidad que tiene la muerte el hecho de vivir con miedo hacia la muerte el hecho de vivir aterrados hacia el final de nuestra existencia física al final nos termina causando un dolor en el alma nos termina causando un desequilibrio una falta de alegría y por lo tanto gracias a ese temor a la muerte vamos dejando de vivir justamente haciendo lo contrario a lo que deseamos entonces para liberarnos de esas cadenas es muy importante este segundo paso primero no temer a los dioses y segundo no preocuparse por la muerte porque cuando nosotros somos la muerte no es y cuando la muerte es nosotros no somos en tercer lugar Epicuro nos dice que lo que es bueno es fácil de conseguir y esto que significa esto nos lleva hacia lo sencillo hacia lo pequeño a que hace referencia con lo bueno nos está hablando de una Ferrari nos está hablando de una mansión no no nos está hablando de cosas complejas nos habla de lo sencillo lo bueno es fácil de conseguir respirar un poco de aire ver un amanecer caminar en la naturaleza tomar un poco de agua pura charlar con un amigo escuchar música son estas pequeñas cosas las que generan nuestra felicidad las que nos permiten alcanzar esa paz esa armonía que tanto buscamos si empezamos a observar a darnos cuenta esta tercera frase que nos dice Epicuro es clave para entender lo que es bueno es fácil de conseguir si realmente nosotros estamos muy complicados con cosas complejas y no podemos conseguir aquello que buscamos quizás es porque no sea tan bueno ya que como decíamos antes el placer es la ausencia del dolor es la ausencia de ese estado de perturbación del alma entonces si eso que estamos buscando que supuestamente es lo bueno nos está generando toda una serie de perturbaciones de caos de inestabilidad entonces quizás no sea tan bueno no sea tan recomendable para nosotros como en un principio creíamos lo bueno es lo sencillo y eso está al alcance de la mano en último lugar nos va a hablar un poco del dolor nos dice que lo que es terrible es fácil de soportar y acá voy a explicar un poquito la filosofía que tiene con respecto al dolor y al sufrimiento nos dice que este dolor y sufrimiento puede ser o breve o crónico que significa que es te puedes dar un martillazo en el pie en un momento o puede ser una enfermedad que se estira en el tiempo como por ejemplo un cáncer o cualquier otra enfermedad que uno tenga crónicamente y a la vez las otras características del dolor y del sufrimiento es que puede ser leve o intenso entonces se agrupa de la siguiente manera usualmente cuando el dolor es intenso es breve como en el ejemplo anterior del martillazo es un fuerte dolor que en el momento parece que nos va a matar pero dura solamente un instante por lo tanto es fácil de soportar ya que después de eso nos empezamos a recuperar sin embargo cuando el terrible dolor es crónico no suele tener tal intensidad ya que no habría cuerpo que lo aguante y llegaría la muerte por lo tanto tampoco nos tendríamos que preocupar nos pasaríamos de largo sin embargo cuando cuando el dolor cuando tenemos una enfermedad crónica este suele ser leve por dos motivos una es porque el cuerpo se va acostumbrando a ese umbral de dolor y lo que al principio nos generaba un dolor inaguantable poco a poco uno se va acostumbrando a eso y ya no le genera tanto dolor o bien sea porque la enfermedad con el pasar del tiempo se va sanando y volvemos a nuestro estado de salud anterior por lo tanto el dolor el sufrimiento eso que es terrible es fácil de soportar aunque parezca que no aunque parezca que viene la muerte que viene lo peor porque no podremos superar ese momento tan intenso o que pareciera que fuese eterno eso es una falsa creencia que nuestra mente nos pone para hacernos creer de que ya no podemos más sin embargo esto no es así lo que es terrible es fácil de soportar y es y es importante tener esto presente porque en el camino siempre se va a presentar el dolor y el sufrimiento sin embargo este no va a ser eterno y generalmente nos trae una enseñanza por lo tanto es importante saber que esa noche oscura del alma que ese dolor que ese sufrimiento va a terminar cuando salga al sol nuevamente y después de haber pasado por esa zona oscura tendremos nuevas herramientas nuevas experiencias como decía Nietzsche lo que no me mata me fortalece y al final es otra herramienta más con la cual el universo nos moldea y nos prepara quizás para una vida futura les agradezco por estar ahí les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video les mando un abrazo les mando un abrazo les mando un abrazo les mando un abrazo